La Bolsa Española estrena la sesión del miércoles con un movimiento plano, con ello empieza a negociar a las puertas de los 10.700 puntos. Después de los primeros compases de la sesión bursátil, el selectivo español mantiene ganancias del 0,15%. CaixaBank es el valor más alcista de la tabla, repunta por encima del 1%, por detrás ACS y Banco Sabadell con ascensos de medio punto porcentual. En el lado de las pérdidas, Grifols retrocede un 1,6% como el valor más castigado. Los principales indicativos europeos estrenan la jornada con movimientos negativos, donde el CAC parisino es el selectivo más castigado al perder un 0,8% en una jornada en la que se espera conocer las decisiones de la Reserva Federal y en la que se espera también con atención la comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo. Y la bolsa americana terminó ayer con números verdes y ganancias del 0,83% para su principal indicativo, el Dow Jones de industriales, como el más alcista, en una sesión que se mantuvo pendiente de la reunión de la Reserva Federal, de la que se conocerán hoy las conclusiones, aunque se descarta que se produzcan cambios en los tipos de interés. Y en el continente asiático no contamos con datos procedentes del índice Nikito-Kyota, que no ha cotizado hoy por festividad, mientras que el selectivo principal de la bolsa china ha logrado avances del entorno al medio punto porcentual. Volviendo al mercado español y dentro de la renta fija, el rendimiento del bono a 10 años se mueve en el 3,2%, con la prima de riesgo española en los 79 puntos básicos. En las materias primas, el crudo Bren del Mar del Norte cotiza por encima de los 86 dólares el barril y en el mercado de las divisas, el cruce del euro con la moneda americana se realiza en 1,08 dólar al cambio.